Los cielos cuentan la gloria del Señor, bloquean firmamento toda obra de sus manos. Un día al siguiente le pasa la noticia, y una noche a la otra le transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, más por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, que grandes son sus obras, que glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente, alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, más por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, su gloria por encima de los cielos es cantada, su gloria por encima de los cielos es cantada, no hay voces que se escuchen, más por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Los misioneros de la Divina Misericordia presentan Orando Juntos en Vivo para hoy, martes 30 de enero del año 2018. 18. Muy bonitos días, amigos y hermanos que nos escuchan y nos sintonizan a través del mundo entero. Qué bonito es despertarse y alabar el nombre de nuestro Dios, alabar el nombre de la Santísima Trinidad, y también venerar el Santísimo Nombre de la Santísima Virgen María, junto con toda la compañía de los santos, de los ángeles, de los arcángeles, de los serufines, y de todos ustedes que en vivo nos unimos para dedicar a Dios este momento de oración, este momento de alabanza, y este momento de súplica y de pedir a Dios por nuestras necesidades. Hoy es inicio de una nueva semana, hoy es martes, y le damos gracias a Dios por este nuevo día, encomendándonos a Él en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el poder, el amor, la misericordia y la bondad de Dios mostradas en su Hijo Jesús, habiten con cada uno de ustedes. Señor, gracias por este día, gracias por esta oportunidad, gracias por este momento de poderte alabar y bendecir, y también presentarte nuestras súplicas. Te pedimos que nos cuides y nos bendigas durante todo este día. Señor, el mensaje de hoy es paz en medio de la tormenta, y te presentamos, Señor, todos los momentos de nuestra vida que son alegres y agradables. Por ellos, te damos gracias. Pero también te pedimos por los momentos de crisis, los momentos de tormenta, los momentos de dificultad, los momentos en que parece que nos hundimos, y que tú estás distante de nosotros. Ayúdanos a ser como Pedro, a llamarte, a llamar y que tú nos auxilies. Pero a la diferencia de Pedro, queremos no solamente llamarte, sino también queremos confiarte. Porque muchas veces, Señor, te llamamos, pero no confiamos, y por eso no vemos tu gloria. Por eso no vemos, Señor, tu milagro en nuestras vidas. Y por eso nos unimos, a todos aquellos que están en vivo en este momento, a Mariana Márquez, gracias, Señor, por un nuevo día. Saludos para toda mi familia y amigos. Martina Olivera Padilla, oración por usted, y por José Martínez, y Martina Olivera, y el mundo entero. Amén. Estela Maris Pieti, buenos días, Monseñor, que Señor Todopoderoso, lo colme de bendiciones. Amén. Pedimos sus oraciones y bendiciones, en estos momentos, así lo hacemos, Señor. Muy buenos días, Monseñor, bendiciones para toda mi familia. Mariana Márquez, Azucena Ventura, buenos días, Monseñor, que el Señor lo bendiga, y María Santísima lo proteja. Amén. Amén. Y también pedimos por Azucena, y por toda su familia. Celeste Torres, gracias, mi Señor, por tantas y tantas bendiciones. Gracias, Monseñor. Amén. Mariana Flores, buenos días, Monseñor, Dios lo cuide siempre. Amén. Señor, pido por mi salud, por mis hijos, por mis padres, que el Señor los proteja, en todo mal. Amén. Cuídalos, Padre amado. Amén, Señor. Anadusa Mora, gracias, Señor, por mi vida y mi familia. Cuídanos, y protégenos de todo mal y peligro. Aumenta nuestra fe. Amén. Blanca Lili, Señor, gracias por permitirme despertar. Padre, te pido por mi esposo, José Blas Vital, Rocha, renueva, restaura nuestro amor, si es tu voluntad, que así sea, Señor. Pedimos por Alberto Enrique, que está en vivo con nosotros en este momento. Parse, nena. Amén, Padre amado. Te pido por la salud de mi hijo, Josué, y por mí, que me encuentro, que encuentre trabajo. Susana Patricia Alarcón Zambrano, buenos días, Monseñor José, buenos días, Dios los siga bendiciendo. Amén. Y también a Susana Patricia, y a toda su familia. Yaya Martínez, gracias, Dios, por mi familia. Mariana Flores, Monseñor, mándeme su bendición, para mí, y mi familia, así lo hacemos, y que la necesitamos. Amén, Padre, en ti confiamos. Dame fe, dame fuerza, para estar de pie. El y Núñez Alvarado, gracias a Dios por este día. Yasmín Bello, pedimos por ella. El y Núñez, pido oración por mi marido, para que deje el vicio de andar en la calle. Amén. Leonor Cordero, buenos días, Monseñor, bendiciones también para Leonor. El y Núñez, con los amigos, y nada más consumiendo, alcohol y drogas, pedimos por su esposo, para que deje la calle, Señor, y se regrese a su hogar. Ángela Luciano, buenos días, Monseñor, pedimos por aquellos que están en vivo, en nuestra radio en este momento, también por ellos imploramos, que el Señor los bendiga, los cuide, los proteja. También por Aydet Moreno, por la salud y la prosperidad, de mis hijos, Diego y Sergio Vargas. Por nuestros amigos, Daniel y Patricia Zuleta, buenos días, Monseñor, Dios lo bendiga, amén. También bendición para ellos, Señor. Por la salud y prosperidad, de Aydet Moreno. Elizabeth Originales Rodríguez, buenos días, Monseñor, pido por la salud, de mi compadre Rafael Guerrero Rodríguez, y por su esposa Teresa Vázquez, Hilda Guerrón, saludo, gracias, amén. Señor, oración por mi cuello, Guerrón, y por vender una casa. Jesús López, gracias por un día más de vida, Señor. Alicia Alviso, buenos días, Padre, bueno, te pido por mi salud, bendiciones para mi familia. Norma, oración por mi salud, Señor, por mi próxima cirugía de mamas, que no sea nada grave, lo ponemos en tus manos, Señor, sabemos que ya tú estás restaurando, Señor, a Norma, y toda, y todo su cuerpo, Señor. TV Ruth, gracias, Señor, te pedimos por nuestra salud. Valentina Pérez, gracias, Dios, por todos y cada uno de nosotros, por mi familia, mis amistades, por el Padre José Rodríguez, amén, que esté siempre protegido, con el Espíritu Santo y María Santísima, amén, por el mundo entero, amén, amén, gracias por esa oración, de Martina, Señor, de Valentina, pedimos por ella. Patti Chavira, buenos días, monseñor, que tenga un lindo día, por todos los enfermos, por mi familia, Dios lo cuide, amén. Pedimos también por Ruby Soto, allá en Puerto Rico, una sobrina que se encuentra en el hospital, para que el Señor la restable y la bendiga. Por la pronta recuperación de Gustavo Pérez, Señor, que ayer tuvo su operación de corazón abierto, para que tú hagas el milagro. Pedimos por Miriam Rey, y también, Señor, por Melanie, y también, Señor, por su nieto Christopher, para que tú los bendigas, los cuides, y los protejas siempre, Señor amado. Anadusa Mora, Señor, te pido por mi hijo, derrama tu bendiciricordia, sobre ellos, restaura y aumenta su fe, y guíalo siempre, con bien a casa, amén, Jesús, en ti confío. Pedimos por Eli Núñez, Olinda Cota, Señor amado, te pido por mi yerno José Alejandro Rodríguez, protégelo a él, y a todos los pasajeros que lo acompañan, que lleguen con bien, gracias, Señor, que así sea. Estela Maris Pieti, damos gracias y gloria a Dios, por escuchar sus oraciones y bendiciones, así lo hacemos, y enviamos la bendición a Estela, y a todos los que nos escuchan, en este momento. Eli Núñez, le doy gracias a Dios, por todas sus bendiciones, Cintia Lorena, pido por mis familiares, Jesús López, te pido por mi familia, Señor, pedimos por la familia, Señor de él, y todas las familias del mundo, para que puedan conseguir, Señor, para que los protejas, a Jesús López y su familia. Eli Núñez, pedimos por ella, por los enfermos, por Tere Canizales Urquides, allá en Phoenix, Arizona, pedimos por ella, por su esposo, amigos de muchos años, también por sus hijas, por sus nietos, por su mamá, y por todas sus hermanas, y familiares, grandes amigos, muy queridos, allá en Phoenix, Arizona. Ángela Luciano, la oración por mi compañera, de trabajo, Alba Ogando, Martina Olivares, Olivers, buenos días, Señor, Dios los bendiga, pido a Dios, por mis hijos, nietos y bisnietos, y muchas bendiciones, gracias, Señor, amén. Antonio Carlos Paez, oraciones por Frank Pichardo, Norma, Norma, Señor, te pido por mi hija, Amanda Noemi, por su salud espiritual, para que encuentre el camino, para acercarse a ti, y que cambie su forma de vida. Mari Fernández, orar por mi familia, que estamos pasando una prueba muy dura, Dios lo bendiga siempre, recuerde, Señor, recuerda a tu hija Mari, Padre amado, que en medio de la tormenta, estás tú, y después de la tormenta, sale el sol, el sol de tu presencia, las almas perdidas de este mundo, Eli Núñez, Jenny Garita, picado, por la salud de mi madre, y por la operación de mi madre, par senena, gracias, bendición, monseñor, ore por la salud de mi hijo, Josué, y que encuentre trabajo, amén. Norma, por el trabajo y el estudio de mi hijo, Diego Israel, pedimos por las intenciones de Ruth Calvario, de Miriam Torres, de Rubén Canchari, de Carolina Otavo, de Eli Núñez, de Aurelia Cruz, de Clau Love, de Leonor Cordero, de Narciso Martínez, de Rosario Mora, de Marta Delgado, de Estela Torres, de Esther Vargas, de Flor Garay, de Leonor Cordero, de Antonio Carlos Paez, de Ana Cristina, de Mari La Torre, de Eli Núñez, de Elisa Vallejos, de Betty Hardón, de Mari La Torre, por estas oraciones, Señor, que hemos presentado a tu presencia. Aquellas que seguiremos presentando durante todo el día, te las ofrecemos, confiando siempre en tu hijo, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descenda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad, y sobre mí, hoy martes, y todos los días de nuestras vidas. Amén. Hermanos, visítenos, misioneros, divinamisericordia.com. En unos 45 minutos, los invito a que aquí mismo, en vivo, veamos y escuchemos el segmento Gotas de Fe y Esperanza. Hablaremos de encontrar paz en medio de la tormenta. Que Dios los cuide, que Dios los bendiga. En 45 minutos regresamos en vivo. Manténgase sintonizado a nuestra radio, que la puede sintonizar en misionerosdivinamisericordia.com. Por el momento, oramos por usted y por los suyos, deseándoles bendiciones, una feliz, segura, y bendita jornada. Amén. Los cielos cuentan la gloria del Señor, proclame el firmamento, toda obra de sus manos. Un día al siguiente le pasa la noticia, y una noche a la otra le transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, más por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su fregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, que grandes son sus obras, que glorioso es nuestro Dios, que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, más por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su fregón. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen,